Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque se han casado en Cartagena, Colombia, el empresario peruano Mario Brescia y la cantante-artista colombiana Fanny Lu. Estoy muy feliz por ellos, los conozco y los quiero mucho. Pero no estoy tan feliz porque no nos invitaron a la boda. Y yo pensé que Silvia, mi esposa y yo éramos amigos de Mario y de Fanny. Ellos seguramente se olvidaron de nosotros, ¿no? Al confeccionar la lista de invitados. Ni siquiera creo que deliberaron. ¿Invitamos a Bailey? ¿Invitamos a su esposa Silvia? No, mejor no. Si lo invitamos, luego va a escribir una crónica, una columna, el capítulo de una novela, va a contar los secretos de la fiesta. Así que es mucho riesgo invitar a Bailey porque él es un escritor impúdico y lo cuenta todo. Eso sí pensaron en nosotros, pero lo más probable es que ni siquiera pensaron en nosotros, ¿no? Y me da pena porque seguramente fue una fiesta extraordinaria y porque yo a Fanny y a Mario los quiero mucho. A veces, muy infrecuente, esporádicamente nos encontramos aquí en este barrio, en Kibiskeni, y nos saludamos con cariño, con cariño noble. Alguna vez hemos estado cenando con Mario en casa del legendario Lolo Sousa y también, bueno, Fanny Lua ha venido a mi programa alguna vez, ¿no? Así que estoy contentísimo por ellos, ¿no? Sin embargo, si nos hubieran invitado a la boda, me pregunto, ¿habríamos ido? Y yo digo que sí. O sea, a mí no me gusta ir a casamientos. No me siento cómodo en ninguna fiesta porque soy una ave rara. Soy un hombre fallido, ¿no? Soy una suma de defectos y complejos y frustración. No sé beber alcohol, ya no sé drogarme, me olvidé, no sé bailar, ni siquiera sé fingir alegría o euforia. Entonces, seguramente me habría sentido un intruso, un espía. Y me habría arrinconado ahí en una esquinita a mirar rencorosamente la felicidad de los otros, que es una felicidad que yo no conozco. O sea que sí, yo creo que hubiéramos ido, ¿no? Y Silvia habría bailado lo que yo no. Y bebido lo que yo tampoco. Ahora, debo confesar que no envidio a Mario. Envidio a Fanny Lu. Envidio. Porque Mario es muy inteligente, tiene un gran corazón y sobre todo es muy guapo, es muy atractivo. O sea que yo envidio a cualquier persona de cualquier género, de cualquier identidad sexual que ha tenido la fortuna de casarse con Mario. Mario ya estuvo casado una vez con Bettina y Fanny también estuvo casada una vez con un empresario colombiano que se dedicaba a la exportación de flores. Mario le lleva como 16 años a Fanny. Pero generalmente los segundos amores son los que aciertan más plenamente, ¿no? Los amores o las parejas que uno elige de muy jovencito o de muy jovencita tienen un margen de error más elevado, desde luego, ¿no? Pero Fanny ha tenido mucha suerte. A mí me hubiera encantado casarme con Mario Brescia. Me encantaría. Es decir, hubiera sido un hombre dichoso, feliz. Perdóname, mi amor, por decir esto, ¿no? Pero es un hombre tan guapo, tan inteligente, tan simpático. Y además, yo sé que esto es un detalle, ¿no? Tiene avión privado y tiene yates. Tiene casa en Milán, casa en Madrid, casa en Quibisquén, casa en Lima, casa en Bogotá. Y seguimos contando. Entonces, yo hubiera sido una feliz esposa de Mario Brescia. Pero no me eligió a mí, ¿no? Eligió a Fanny Lu. Y es perfectamente comprensible que haya elegido a Fanny Lu, ¿verdad? Así que les deseo mucha, mucha suerte. Yo también elegí a Fanny Lu, querido Mario. Hace muchos años, y me acuerdo muy vivamente de esto, había una feria de libro aquí en Miami. O sea que sería el mes otoñal de noviembre. Y yo tenía un programa de televisión, el mismo que todavía tengo una antena. Un programa que ve cada vez menos gente. Un programa que se ve en asilos, en geriátricos, incluso en clínicas psiquiátricas. Es un programa que ve la gente muy, muy viejita, que va con andador, con bastón. O que ve la gente que no puede dormir. O que ve la gente que directamente ya está a orate, ¿no? Y entonces tenía que elegir entre dos invitados. Una era Fanny Lu, que prometía una conversación sabrosa y un rating alentador. Gran artista. Una sensible y talentosa compositora de canciones, Fanny Lu. Y el otro era un gran escritor de nacionalidad colombiana. Juan Gabriel Vázquez, que ganó el premio Alfaguara por el ruido de las cosas al caer. Yo había leído todo lo de Juan Gabriel Vázquez, no lo conocía en persona. Pero me di cuenta, tan pronto como empecé a leerlo, que era un talento formidable. Junto con Abad Faciolince, con Héctor Abad Faciolince, a quien he conocido también. Es el mejor escritor colombiano vivo, contemporáneo de estos tiempos, Juan Gabriel Vázquez. Tremendo escritor de novelas y de relatos. Coronado, además, o bendecido por Vargas Llosa y por el propio Javier Marías. Entonces era, querido Mario, querida Fanny, en el caso, digamos, improbable de que estén viendo este despacho, este reportaje desde la sala de mi casa en Quibisquén, era una decisión quemante, de fuego, ¿no? Era casi un dilema moral. Elegir a la cantante bella, talentosa, o sea, elegir el show business, el entretenimiento, la farándula, o elegir al escritor, al novelista, al intelectual, ¿no? Juan Gabriel Vázquez. Fanny Lu o Juan Gabriel Vázquez. No era Fanny Lu o Juan Gabriel, que en paz descanse. Eso hubiera sido una elección todavía más ardua, ¿no? Fanny Lu o el cantante mexicano Juan Gabriel, que nunca me quiso dar una entrevista porque tenía miedo que yo le preguntara por lo obvio, ¿no? O sea, por sus preferencias sexuales. Bueno, que no eran tan distintas de las mías tampoco. Incluso yo podía coquetearlo un poquito. Elegí, y no me arrepiento, Fanny, elegí a Fanny Lu, pero perdí la amistad de Juan Gabriel Vázquez. Porque él, esa noche, en su hotel, en el centro de Miami, puso el canal mega, puso el programa del gordito Bailey, del gordito mal peinado, y vio que no estaba él, que yo lo había desagirado, y que había invitado a su compatriota, a la gran artista Fanny Lu. Así que esa elección que yo hice por Fanny, que fue una elección moral e intelectual, también es verdad que fue una elección egoísta, porque yo pensé, Fanny va a ser muy entretenida y me va a dar muy buenos puntos de rating. Y en cambio, con Juan Gabriel, el rating seguramente se va a adelgazar un poquito. Perdóname, Juan Gabriel, pero cuando invitas a escritores, la conversación puede ser muy elevada, muy juiciosa, muy salpicada de reflexiones y de citas, pero el rating se cae. Así son las cosas, ¿no? Así entonces yo elegí a Fanny Lu sobre un gran colega de escritor, Juan Gabriel Vázquez, pero ella ahora no me eligió a mí, ¿no es cierto? No eligió invitarme a mí. No pensó hace muchos años, Jaime Bailey, cuando todavía tenía éxito, porque ahora ya es un fracasado patético, me invitó a su programa. Por tanto, en reciprocidad o en tardía gratitud debemos invitarlo a nuestra boda, aunque esa invitación entrañe o conlleve el riesgo de que luego cuente algunos momentos de la boda. No los he contado yo, los ha contado alguien con una prosa muy chismosa y muy estimable en un diario de Lima, Perú 21. Al leer esas crónicas de Ángel de Lirio, claramente un seudónimo de alguien que sí estuvo en la boda, a diferencia de Silvia y de mí, me he enterado, y no me he sorprendido al leerla, de que hubo una celebración que duró varios días. El primer día habían cerrado un restaurante en Cartagena, La Vitrola, por supuesto la familia de Fanny, la familia de Mario, Brescia, Moreira, hijo del mítico hombre de negocios Mario Brescia Cafferata, un campeón, un hombre que supo crear riqueza y dar fuentes de empleo y sacar de la pobreza a millares de peruanos. Una cena en La Vitrola, decía, con los amigos más cercanos de la pareja de Fanny, Fanny tiene 46, Mario tiene 62. Después, al día siguiente, hubo una fiesta en el Teatro Heredia, en Cartagena, cerraron el teatro, por supuesto, Fanny cantó, creo que la canción se llamaba Valió la Pena, cantó, los hombres tenían que ir todos de lino. Esto, si nos hubieran invitado, mi amor, me habría traído otro problema, aparte del problema ya descrito, de que siempre desencajo, de que soy un disociado, de que en las fiestas más felices yo soy siempre el hombre más triste, más melancólico, que arrastra una antigua melancolía andina. Bueno, y esto era un escenario caribeño, pero yo no tengo ropa de lino, entonces hubiéramos tenido que comprar y no sé si hay trajes de lino a mi medida, que es la medida de un cachalote, de una horca, ¿verdad? Entonces, probablemente hubiera tenido que ponerme una sábana del hotel. Cuando hemos estado en Cartagena, Silvio y yo nos quedamos en Santa Clara, así se llamaba, que había sido antes un convento, un monasterio, frente a la Casa de los Gabos en Cartagena, que no sé si la han vendido ya, porque ya no está Gabriel, no está Mercedes, están los hijos, ¿no? Y la hija que fue reconocida tiempo después. Así que, si no confían en mí, porque lo cuento todo, y si no tengo traje de lino, a lo mejor ni siquiera me habrían dejado entrar al Teatro Heredia, ¿no? Así que estoy narrando todo esto desde la tristeza, por mí, porque no me invitaron, porque me marginaron, me rebajaron, me castigaron, incluso voy a usar ese, me castigaron. Sin embargo, y a despecho de ese castigo, si volvemos a encontrarnos aquí, en este barrio tan feliz, tan despreocupado, tan caribeño igualmente, nos saludaremos con grandes abrazos, ¿no? Y yo les deseo que sean felices, pero no voy a ocultar mi despecho, porque a mí me hubiera gustado casarme con Mario Bresi, a mí, y es Fanny la que se llevó el premio mayor, es Fanny la que se ganó la lotería, y ahora les deseo toda la suerte, toda la felicidad, y todos los parabienes del mundo, y he logrado, aún no siendo invitado a la boda, darme el gusto de contar la boda por aquí. Un abrazo a Mario, un abrazo a Fanny, y que sean muy felices, y mil disculpas a Juan Gabriel Vázquez, la próxima, te invito a mi programa.